¡Hola, gentita! ¿Cómo están? Nos encontramos hoy, miércoles 14 de febrero, Día de la Amistad y el Amor. Un saludo a todos los que nos están viendo hoy. Nos toca nuestro segmento de noticias nacionales e internacionales. ¡Empecemos! Y nuestra primera noticia es que gracias a las redes sociales de Rodrigo Cayo nos enteramos que este viernes 23 de febrero se va a dar la presentación y exhibición del nuevo cómic titulado Telepatía, que es una secuela de su primer título La Tortura. Hola, soy Roca, estado del limbo, y tal vez no me conozcas. Tal vez sí. Espero que sí. Quería contarte algo. Esos cómics, que son estos dos, Telepatía y La Tortura. Y nada, este 23 de febrero, en Barranco, va a ser la presentación oficial de estos dos fanzines. Y me gustaría que estés ahí. Sobre todo porque Telepatía ahora va a estar a color. Y tenemos grandes noticias para todos los fanáticos de la revista Suboi. Este viernes 16 de febrero se va a hacer la presentación de su publicación número 33, la cual va a incluir 56 páginas a todo color y el suplemento mangakán número 21. Van a tener un evento especial que se va a realizar en el espacio de la zona de ferias del Centro Comercial Arenales el día viernes 16 de febrero a las 5 p.m. ingreso libre. Así que ya saben, todos los que estén interesados en la revista Suboi, dense una vuelta por allá. Y ahora nos pasamos al campo digital. En este caso nos estamos hablando de Webtoon. Tenemos una nueva publicación. En este caso se trata del capítulo número 81 de la autora Yasumine de su título Dame mi maldito cliché de Renacida. Una historia muy interesante con un título muy llamativo. Así que ya saben, lo pueden encontrar en sus redes sociales, particularmente en Instagram. Y también para medios digitales tenemos una de las primeras publicaciones que conocemos Aprovechando que ya están liberados todos los derechos de la primera versión de Mickey Mouse Tenemos una publicación de José Carlos Chihuán Que nos comentó que es una rata en el Festival de Angolén Ahí tenemos la historia de Mikey Mouse Así que ya la pueden disfrutar, está publicada en su página de Facebook Y continuando con los cómics digitales Los invitamos a visitar la página de Facebook de Rina Brown Donde el gran Renzo Zárate nos presenta su cómic titulado Las desventuras de Rina Un cómic de humor para todo el público Así que ya saben, visítenlo para que puedan disfrutar de todas sus publicaciones Buenas gente de la torre, aquí Renzo Zárate Más conocido como Experimento 6 cómics Creador del cómic Las desventuras de Rina Les invito a ver mis redes sociales de Instagram y Facebook para leer el cómic Y ver ilustraciones que hago cada semana Los espero con mucha ansia Más bien, gracias a los de la torre por darme este espacio para ponerse el cómic Y espero que les vaya bien ¡Cuídense! Y ahora los vamos a invitar a un taller muy especial El gran autor peruano Miguel Det Los invita a un taller de dibujo y taller de historieta El cual se va a llevar a cabo en paquetes de 8 clases Una a dos veces por semana en la avenida Sucre con Magdalena Esta información la pueden encontrar en el Facebook de Miguel Det Y ahora pasamos a la sección de eventos y actividades En este caso, el gran Noé Talavera nos está invitando a la primera feria de libro Que se va a realizar en Ventanilla, Callao Lugar en el cual él nos va a presentar su título La arqueología nos cuenta Esta se va a realizar el miércoles 21 y jueves 22 de febrero De 11 de la mañana a 7 pm El ingreso es libre Hola amigos, ¿cómo están? Recibo un cordial saludo de su amigo Noé Talavera Es un artista y licenciatario de la marca Perú Y invitarles muy cordialmente a la primera feria de libro de Ventanilla, Callao Que se realizará este miércoles 21 y jueves 22 de febrero Estamos muy cordialmente invitados en ingresos libres Y también estaremos en el programa presentando Nuestra nueva cómico historieta Disculada a la arqueología nos cuenta Donde hablaremos un poquito de la arqueología A través de un personaje que será un protector De la naturaleza arqueológica en nuestro país Así que, nada Nos esperamos a todos en ingresos libres Como vuelvo a comentarles Así que será una tarde muy productiva Y sobre todo llena de la cultura y cultura Y tenemos nuevas actividades Para la gente que también está en la ciudad de Lima En este caso es una nueva edición De la Estación del Cómic En la Biblioteca Nacional del Perú Esta se realizará el día sábado 17 de febrero De 11 a.m. a las 17 horas Así que ya saben, la reunión El punto de encuentro es en la Gran Biblioteca Pública de Lima Avenida Bancai, cuadra 4 En el centro de Lima De mi poder Y aluciné, aluciné Aluciné que tenía poder Y más poder, y más poder Aluciné que tenía poder Y engordé, y engordé Y engordé de tratarme el poder Y reventé, y reventé Y reventé de tratarme el poder Y engordé, y remordé Y la gente de Caracoles del Jardín nos invita este fin de semana, sábado 17 y domingo 18 de febrero al Festival Gráfico de Forme Rat Fest. Este se realizará de 1 a 9 pm en el Girón Camaná 550 en el Cercado de Lima. Así que están cordialmente invitados. Hola, soy su amiguito Caracoles del Jardín y quiero invitarles este sábado 17 y domingo 18 al Rat Fest. Desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche nos vemos en Girón Camaná 550. ¡Les espero! También les informamos que se llevará a cabo el EducaFest 2024, el cual contará con la participación del gran Oscar Barriga, director de Estudios Taua. Habrá un evento presencial el día 20 de febrero a las 9 y media de la mañana, el cual tendrá un registro hasta el día 17 de febrero. Y también van a tener un evento virtual que se llevará a cabo el 24 de febrero a las 9 y media de la mañana y el preregistro será hasta el 21 de febrero. Están informados. Y los invitamos a que visiten el canal de Taller de Análisis, Narrativa Gráfica y Docencia en YouTube para que puedan ver una nota que le hicieron a la gran autora peruana Águeda Noriega. Y también es un gusto informarles que también hay una nota en el mismo canal Taller de Análisis, Narrativa, Gráfica y Docencia de la gran Brenda Liz Román González. Y también los invitamos a que revisiten la entrevista que le realizamos hace muy poquito, la cual está disponible en todos nuestros canales de redes sociales. Y en esta ocasión tan especial, en el Día de los Enamorados, tenemos el agrado de informarles que gracias a las redes de El Loco Perú nos enteramos de la disponibilidad de un stock limitado y especial de un peluchito que te garantizará el éxito en el amor. Se trata de El Loco Plush. Y la sorpresa del día nos la trajo los estudios Marvel, los cuales, mediante una imagen haciendo referencia al Día del Amor, ya anunciaron el cast de la nueva película de Los Cuatro Fantásticos, la cual se estrenará en el año 2025. Y tenemos la grata sorpresa de que tendrá la participación de el gran Pedro Pascal. Muchísimas gracias a todos por su atención. Nos despedimos recordándoles que el día de mañana jueves 15 de febrero tendremos una entrevista con el gran historietista, el señor Luis Alvarado Paco. Esta se llevará a cabo en nuestras redes sociales a las 6 pm. Así que todos están cordialmente invitados para participar con sus preguntas y comentarios. Gracias. 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 Gracias.